La entrega de títulos de propiedad en el municipio de José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, está precedida de irregularidades y ello envuelve a las autoridades del Instituto de la Propiedad. Un extranjero que en 11 meses formó las empresas Sociedad Guanaja LLC S.A. y Sociedad Cape Pigeon S.A. con fines turísticos y que solo llega dos veces al año aproximadamente, según las pesquisas de los reporteros, es el dueño del callo Pigeon Barbareta, el cual fue adquirido en complicidad con cinco hondureños y se estaría frente a un caso de venta de la soberanía. Las empresas turísticas no funcionan y aquí nadie sabe nada de nada. Lo cierto es que los hondureños que vendieron al estadounidense Mark Dimitrovich no tienen ningún historial de actividad económica y tampoco habitan en esta paradisíaca región caribeña. Eval Díaz, de la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad, nombrada por el gobierno, es el primero en sorprenderse con el caso del callo Pigeon en Santos Guardiola. Desconoce si la soberanía nacional está en venta en esa zona y espera que sea una firma auditora quien le haga una radiografía antes de llegar a tocar las puertas de la Fiscalía. No hemos tenido reuniones con el Ministerio Público porque todavía no tenemos nosotros la documentación fehaciente que nos asegure que se han cometido delitos. En los meses de junio y julio de 2013, la dirección de la Oficina de Inspectoría del IPE en Tegucigalpa pidió a la Oficina de Regularización Peredial de la misma ciudad información sobre los registros de inscripción de propiedad otorgado a particulares en el caso de José Santos Guardiola. Hubo al menos cinco peticiones de información interna y en todas ellas se detalla que no existen registros de solicitud de propiedad ni del callo ni de las otras cuatro propiedades vendidas. Incluso se advierte que la nomenclatura utilizada no corresponde a la que se utiliza para la zona de Islas de la Bahía. Las irregularidades afloran por doquier en el IPE. Así lo expresan estos representantes de la sociedad civil. Que dejan de ser propiedad nacional y que ahora están para fines de personas ya sea turísticos o cualquier otro fin que hasta se puede pensar en fines ilícitos que ahora ya el Estado no tiene control de estas tierras. Sentar un precedente para que en Honduras no se siga jugando o manipulando todo el sistema legal en beneficio de unos pocos y en deterioro de él, como ya decía, la seguridad jurídica pero también la soberanía nacional. La abogada Cibi León fungía como directora de Regularización Peredial en la fecha en la que se llevó a cabo la inscripción de los títulos. Su papel, según dice, fue el de firmar los documentos luego que el proceso legal y correspondiente a estos trámites ya hubiera transcurrido. Actualmente es la directora de registro del Instituto de la Propiedad. Todos los expedientes, todos están conforme a derecho. No fui yo en su momento la que hizo todos los trámites por estar gozando de periodo postnatal, prenatal y de ciertas cirugías que yo no estuve en mucho tiempo en funciones. Sin embargo, independientemente de la persona que haya firmado o no, los trámites están conforme a derecho. Una certificación del secretario general del IP en el 2012, Ricardo Adán Bonilla Reyes, asegura que los solicitantes no cumplían con los requisitos necesarios para pedir la inscripción de los terrenos a su nombre. Este documento está en poder de los reporteros de Telenoticias. Estos hechos consignados en dos informes elaborados por la Oficina de Inspectoría del IP se encuentran ya en poder de la Fiscalía contra la Corrupción y se pide investigar a cinco funcionarios implicados en estas irregularidades. Ellos son Sibyl León, exdirectora de regularización predial, Celso Suárez, firmante por delegación de la anterior, Flavia Holtz, exjefa del Departamento Legal, Jorge Alberto Medina, oficial legal de regularización predial y Héctor Cruz Caballero, registrador en Islas de la Bahía. El Ministerio Público, al parecer, tiene avanzada esta investigación y no se descarta la solicitud de requerimientos fiscales por delitos que caen en la categoría de abuso de autoridad y hasta violación a la soberanía nacional, entre otros. El artículo 107 de la Constitución de la República que establece una prohibición expresa en cuanto a que se establece ahí que ningún extranjero puede ser propietario de inmuebles que estén comprendidos dentro de los 40 kilómetros fronteras adentro de nuestro territorio nacional. Nosotros estamos contratando eso y verificando alguna violación, como usted lo manifiesta, si es que acaso se ha dado la soberanía nacional. La pregunta es, ¿se pueden recuperar estos terrenos vendidos en forma irregular y que incluso violentarían la soberanía del Estado? Todo indica que sí, pero el proceso es largo. Lo único que queda es recuperarlas mediante un proceso judicial, solicitar la nulidad y la reivindicatoria para que vuelva otra vez a los dueños. Eso es lo único que queda. ¿De un proceso largo? Sí, por lo menos un proceso largo. Dependerá entonces de la Comisión Interventora del IP y de los operadores de justicia aplicar la ley, así como castigar a los responsables en un país en donde la sociedad ya no se conforma con la denuncia de hechos de corrupción. Quiere ver gente en la cárcel para golpear la impunidad. Cristian Nájera, Los Reporteros, Telenoticias. La abogada civil León, exdirectora de la unidad de regulación predial del Instituto de la Propiedad, está en comunicación con Telenoticias. Abogada León, adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato. A toda la teleaudiencia, quiero hacer uso a la réplica, a la que tengo derecho. En relación al reportaje que recientemente acaba de pasar y en donde se hace de manifiesto la supuesta responsabilidad de cinco funcionarios del Instituto de la Propiedad en los hechos que usted acaba de pasar, quiero manifestar que al día de hoy ningún órgano jurisdiccional competente ha emitido ninguna resolución o ningún requerimiento fiscal en donde se haga saber que hay alguna comisión de algún delito contra ninguna de las cinco personas mencionadas. De hecho, el Ministerio Público ya emitió una resolución en donde a Sibyl, a Ney León, enamorado, que es la persona que habla, se le exonera de cualquier responsabilidad y se desestima la denuncia interpuesta. Valga aclarar también que el único ente competente para poder determinar si hay algún tipo de responsabilidad es el Ministerio Público. Todos los funcionarios hemos prestado toda la colaboración necesaria y nos hemos presentado voluntariamente para prestar toda la colaboración debida y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros queremos que esto salga a la luz de que no ha habido ningún tipo de responsabilidad y que todos los trámites se han hecho conforme a derecho. Las acciones posteriores que hubieran hecho las personas que solicitaron los títulos ya no son responsabilidad de ningún empleado del IP, pues ya son actos que tienen que ellos responder por ellos mismos, ¿verdad? La abogada Sibi León, exdirectora de la unidad de regulación predial del Instituto de la Propiedad en Comunicación con Telenoticias.